Chicos, si ustedes quieren diamantes totalmente gratis, fácil y sencillo Básicamente lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse, activar la campanita en este canal Y comentar su ID, fácil, sencillo y rápido Acá, 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 acá y acá Están todas estas personas que yo literalmente, diariamente les estoy mandando más de 100 diamantes Así que chicos, todos ustedes a dejar su épico like, suscribirse y activar la campanita Así que eso sería todo Y que pasa aquí por el video es un nuevo video El día de hoy les traigo su sección favorita y sobre todo amada de este canal Nuevo código para el día de hoy, 7 de julio Pues básicamente chicos, ya saben cómo funciona esta dinámica Ya saben cómo funciona esto Primero que nada, decirles que esperemos llegar a una meta de 699 likes en este video chicos Y quieren muchos más videos de Free Fire Así que chiquitines, básicamente acá bajito en la descripción En los primeros tres links, yo les voy a dejar esta página La cual, el primer link nos va a dirigir a este apartado Que se llama, ¿Quieres obtener el nuevo pase elite? Pues bien chicos, en este apartado nos va a informar sobre cómo obtener el pase elite Ya sea mediante de códigos, ya sea mediante de aplicaciones como estas Pero realmente chicos, a lo que a nosotros nos interesa son estos tres botones En este caso a nosotros nos va a interesar, pues como es el día de hoy el código En este caso nos va a interesar de códigos en vivo Simplemente le vamos a dar clic chicos A la hora de que le demos clic nos va a dirigir a este otro apartado El cual pueden ver que dice códigos actualizados en vivo Pues bien, lo único que nosotros tenemos que hacer simplemente va a ser bajar un poquito Y en este apartado nos vamos a topar con estos tres códigos Los cuales van a ser funcionales cualquiera uno de ellos Recuerden chicos, esta página está actualizándose cada 24 horas más o menos Y entonces esto quiere decir, esto quiere equivaler de que cada 24 horas Hay tres nuevos códigos, los cuales los códigos equivalen a 560 diamantes para el Free Fire Así que chiquitines, yo no me voy a enrollar mucho Yo no les voy a decir mayor cosa Ahí están los códigos para que todos ustedes los vayan a quedar fácil, sencillo y rápido Sobre todo, así que chiquitines Ya saben, acá abajito en la descripción Yo les dejo el link de esta página Chicos, 799 likes si quieren muchos más videos Así que chiquitines, por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima, adiós Bye Chau! 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 Gracias por ver el video.